Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. Bueno, hoy vamos a aprender cómo borrar objetos o personas de las fotografías. Esto utilizando Photoshop. A muchas personas que les gusta la edición de fotografía, la edición de imágenes, les va a gustar mucho este tutorial porque vamos a aprender de tres maneras. Tres maneras muy rápidas y sencillas como borrar personas o elementos de una fotografía. Así tal cual como lo están viendo en estos momentos en pantalla. Bueno, y no solamente las personas que hacen edición de fotografía les sirve este tutorial, sino también las personas que hacen edición de audio, porque definitivamente cuando trabajamos en edición de video, necesitamos saber usar Photoshop, Illustrator, Core & Drown, bueno, algún programa de edición de fotografía y algún programa de diseño gráfico es súper necesario aprender a utilizar estos softwares porque en algún momento lo vamos a necesitar. Además, saber utilizar estos softwares, temas básicos, nos va a facilitar mucho el proceso de edición de video en muchas situaciones. Así que vamos a empezar de una vez con un tutorial, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal y que me ayuden a cumplir esa meta de mil suscriptores. Ya tenemos un número importante de suscriptores, pero sí les quiero pedir ese grandísimo favor, que me ayuden, me ayuden a llegar a esa meta y se suscriban allí a mi canal y activen la campanita de notificaciones para continuar compartiéndoles todo este material que sé que es de mucha ayuda para todos ustedes. Ahora sí, bienvenidos. Bueno amigos, como lo dije al inicio del video, hoy vamos a aprender cómo borrar elementos o personas de una fotografía. En este caso vamos a tratar de eliminar esta personita que está acá, a esta niña que está aquí en la fotografía y no solamente a ella, sino también vamos a borrar a la sombra. Vamos a dejar solamente a estas personitas que están acá. Vámonos con la primera opción que es a través de esta herramienta, pincel corrector puntual. Muchas veces encontramos esto así, entonces lo que vamos es clic derecho y herramienta pincel corrector puntual. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos para acá y tratamos de colocar la ruedita, puede ser en 100, la dureza puede estar en 100 también y empezamos a hacer lo siguiente. Mire lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a sombrear. A sombrear a la persona por objeto que vamos a eliminar. Miren, estoy aquí haciendo todo por la orillita, pero también lo vamos a rellenar, sino que yo empiezo por la orilla, pero la idea es rellenarlo todo. Miren lo que estamos haciendo. Vamos a borrar todo esto, la sombra. Miren, por acá el orillo, aquí el cabello, la manito. Listo. Ahora vamos a rellenar. Hay que rellenar sin soltar el mouse. Listo. Rellenamos aquí con mucho cuidado. Listo. Nos falta esto por acá. Listo. Perfecto. Ya rellenamos toda la personita y soltamos. Esperamos un par de segundos y listo. Bueno, ustedes dirán, no, pero no se ve bien. Ahí está manchita. No importa. Aquí le echamos otro poquito. Borramos. Aquí también otro poquito. Borramos. Aquí puede ser otro poquito. También borramos. Por acá también borramos. Y miren cómo queda. Se borró la personita. Miren qué fácil es esto. La verdad es muy, muy sencillo, muy fácil. Y esa es la primera manera, la primera alternativa. Nos vamos con la segunda. Vamos a darle aquí, Control Z. Para que regrese la personita. Listo. Nos vamos con la segunda opción. Y es a través del lazo. Cliqueamos aquí en lazo. Miren, si les aparece esto acá, entonces clic derecho, herramienta lazo. ¿Qué hacemos con la herramienta lazo? Empezamos a escoger. Así la personita. Miren. Eso así. Miren lo que estamos haciendo. Eso. Listo. Y soltamos. Listo. Perfecto. Ya quedó seleccionada la personita. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos para edición. Rellenar. En esta parte, ¿qué vamos a colocar? Normalmente esto aparece así. Aparece en color frontal. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlo acá donde dice según el contenido. Y vamos a cliquear. Normalmente aparece así. Entonces le damos a cliquear acá. Modo normal, opacidad 100. Perfecto. Le damos OK. Y esperamos a que el programa haga su trabajo. Listo. Perfecto. Ya está. La borró. Vamos a darle Control D para deseleccionar. O si quieren, también en esta parte de seleccionar, lo pueden también quitar la selección. Y listo. Ya quedó. Ya quedó acá. Podemos arreglar unas cositas con la herramienta pincel corrector puntual. Cositas que de pronto no nos gusten. Podemos ir arreglando. Listo. Nos vamos con la tercera opción. Y pues la que yo menos recomiendo. La verdad es que es la que menos recomiendo. Pero también es una opción válida en muchas situaciones. Y es con esta. Con esta herramienta de tampón de clonar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a darle aquí al tamaño. Un poquito más grandecito. Puede ser por acá. Eso sí está bien. Y miren lo que vamos a hacer. Para elegir tampón de clonar. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener presionado AL. Y vamos a cliquear por acá al ladito. Puede ser. Ya tomamos esta escena. Quiere decir que esta escena es la que él va a clonar acá. Entonces empezamos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, aquí salió la manito. ¿Por qué? Porque alcanzó a tomar al momento de que le di AL la información. Entonces, vamos por acá nuevamente. Y empezamos otra vez a borrar. Esta es la otra opción que tenemos. Pero, pues personalmente, a mí me gustan más las otras dos. Creo que es un poco más real. Queda como más real. Mira, aquí me toca tomar arena. Porque ya aquí entra la arena. Y acá ya la arena mojada. Aquí ya arena seca. Entonces, voy tomando la información que quiero clonar. Por acá nos quedó esto. Vamos a quitarlo. Listo. Y así hacemos hasta que eliminamos toda la imagen. Bueno, nos queda algo más o menos así. Podemos hacerlo de manera más detallada, despacio. Pero, más o menos, ese es el resultado. Aquí acaban de ver tres opciones. La primera es a través de herramienta pincel corrector. La segunda a través de la herramienta lazo y con la opción rellenar. Y la tercera es herramienta tampón de clonar. El resultado en los tres ejercicios es el mismo. Solo que algunos resultados quedan mucho mejor que otros. Así que ya es decisión de ustedes cuál opción utilizar. Y pues, obviamente, que su trabajo quede mucho más profesional. Para trabajos más detallados, yo también les recomiendo usar esta técnica. Y es la de pluma. En donde detalladamente, ¿cierto? Control más, ampliamos la imagen y empezamos detalladamente a seleccionar el objeto. Y después que seleccionamos, entonces, edición, rellenar. Y hacemos el mismo proceso como si hubiésemos seleccionado con la herramienta lazo. Sino que vamos a seleccionar de manera más detallada. Esto pasa de pronto con imágenes que están dos personas muy juntas. Si quieren desaparecer a una, lo pueden hacer con la herramienta pluma. Y luego, la herramienta rellenar. Listo, amigos. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este video tutorial. Bueno, y como siempre, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Ayúdenme a llegar a esa meta de mil suscriptores. Ya tenemos un número considerable de personas suscritas al canal. Pero la meta es llegar a mil. Y yo sé que con la ayuda de todos ustedes lo voy a lograr. La idea es seguir compartiéndoles todo este material que sé que les sirve muchísimo. A ustedes que están empezando en este tema de la edición de audio, de video, de imágenes. Y vienen muchos más tutoriales buenísimos. Así que, por favor, suscríbanse. Me ayudarían muchísimo. Si le activan la campanita de notificaciones. Si dan un like. Y si escriben un comentario, muchísimo mejor. Así que nada, les agradezco a todos ustedes por ver mis videos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.